hola hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal descubre cómo hacerlo hoy hablaremos de cómo quitar completamente un programa dentro de linux empecemos muy bien chicos bienvenidos a un tutorial más antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante ahora sí empecemos a hablar acerca del tema bien linux es uno de los software de código abierto que se ha utilizado más en la actualidad linux obviamente es un sistema operativo ya quizás ustedes lo sepan y aunque ha venido esforzándose por facilitarnos mucho las cosas a nivel de operatividad todavía hay algunas cosas que nos pueden llegar a costar trabajo una de ellas es cómo se puede instalar un programa en linux y esto hay que tener en cuenta que puede variar dependiendo de la versión de linux que tenga no obstante el proceso no es complicado ok hoy me voy a enfocar en explicarte cómo puedes hacerlo desde la terminal en primera instancia porque evidentemente la terminal es algo común en todos los software o versiones de software de linux ok vamos a ver entonces cómo se hace bien lo primero que tienes que tener en cuenta es que debes abrir la terminal abrir la terminal no debería ser algo complicado para ti solamente tienes que utilizar la tecla control más la tecla al más la tecla t una vez que lo haga se va a desplegar una ventanita negra muy similar a la ventanita negra cmd de windows y es allí donde vas a poder utilizar el comando para desinstalar el programa que te interese en este caso el comando es sudo apt-get-purge remote y evidentemente el nombre del programa pero para que no se les complique el asunto aquí está ok entonces lo único que tienen que hacer es copiar este comando que está aquí y donde están los corchetes ahí borran la opción que dice nombre del programa y colocan el nombre de el software que quieran desinstalar supongamos que es microsoft entonces colocan microsoft allí ok luego le dan enter y evidentemente se va a quitar como tal el programa ahora bien tienen que tener en cuenta que al hacer esto lo que va a suceder es que se va a desinstalar el programa en general ok no obstante aunque ustedes hayan hecho como tal la desinstalación en general todavía van a quedar dentro de su computador algunos procesos y algunos archivos referente al programa por lo que se recomienda utilizar lo que viene a ser el comando apt-get-out-to-remove para que puedan quitar esos restos del programa que están allí ok obviamente esto es lo que va a asegurar de que no les quede ningún rastro del software y que evidentemente les quede espacio libre en su totalidad para que puedan instalar otro programa ok bien chicos ya tienen la información en sus manos ahora que lo saben regálennos un like suscríbanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos pronto